¿Sabes qué es el presupuesto de egresos? Son los recursos que tiene el país durante un año. El presidente envía la propuesta del presupuesto a la Cámara de Diputados. Aquí se revisa, discute y aprueba por las y los legisladores. Para 2022 se destinará un presupuesto histórico de más de 7 billones de pesos para que las y los mexicanos avancemos parejo. Con esto se aumentarán los programas sociales para personas mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y estudiantes. Y creció un 74.59% el monto para promover la igualdad entre mujeres y hombres. También se impulsará la salud, la economía y la educación y se fortalecerá nuestro campo. Se apoyará a todos los estados para el pago de salarios de las y los trabajadores, deudas y mejoramiento de servicios. Y seguirán los recursos para las grandes obras del país, la modernización de carreteras y caminos de comunidades rurales. Las y los diputados seguimos trabajando en beneficio de México. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.